Si lo piensas bien, para una persona anonima desaparecer sin dejar rastro es relativamente fácil, simplemente tienes que cambiarte de país o de continente y antes haber roto todo tipo de comunicación con las personas que te conocen para dejar de ser visto, sin embargo las personas famosas esto lo tienen mucho más complicado, ya que normalmente por su estatus social suelen ser reconocidos en casi cualquier rincón del planeta, por ese mismo motivo las historias de desapariciones de personas famosas que vamos a ver a continuación son misteriosas. Harold Holt Era el año 1967 cuando Harold Holt tenia el cargo politico de primer ministro de Australia y esto lo hacia uno de los hombres mas poderosos e influyentes de todo el pais, sin embargo eso no evitaria que Harold desapareciera sin dejar rastro y que nadie supiera que habia ocurrido, un dia del anteriormente nombrado año, Holt visitaria la playa de Sheveloaf en la ciudad de Victoria cuando sin razón aparente desaparecio y nunca mas fue visto, por supuesto se hablo de un logico ahogamiento en el mar como causa logica de su muerte y perdida, pero la cuestion es que tampoco se encontro el cuerpo por mas que fue buscado, el reporte policial actual aun muestra a Harold Holt como una persona desaparecida, aunque muchos afirman que se perdió en circunstancias misteriosas y la gente dice que las causas pudieron ser desde un torbellino en el mar hasta que quizá pudieron ser los alienigenas. 9 Michael Rockefeller Michael Rockefeller era famoso por una unica razon, era el hijo multimillonario de Nelson Rockefeller, sin embargo el joven se haria mas famoso aun por si solo cuando quiso hacerse cientifico antropologo y entro en la universidad de Harvard, por su carrera Michael quiso explorar en compañia de sus colegas las islas de Oceania para de esta manera poder saber como vivian los nativos, algo a lo que su padre accedio y de hecho les pago el viaje, para el año 1961 Michael y sus compañeros ya llevaban bastante tiempo en las islas y decian ellos mismos que tenian una coleccion de objetos increible, el problema fue que antes de irse el joven quiso quedarse a visitar la tribu Asmat, que especificamente eran una tribu de canibales que vivian alli, lamentablemente Michael nunca regreso y lo que se dice fue que nado hasta la zona donde habitaba la tribu canibal con la intencion de ver como vivian pero que estos no le dejaron salir de alli y lamentablemente fue devorado. Bison Dell Bison Dell paso de ser un prometedor jugador de baloncesto, quien fue parte del legendario equipo de los Chicago Bulls de 1997, para tan solo unos años despues pasar a protagonizar la historia mas oscura de todos los tiempos de la NBA al desaparecer y rumorearse que su hermano tenia algo que ver, el 6 de julio de 2002 Bison Dell salio a navegar por el pacifico sur junto con su hermano, su novia y el capitan de su barco al cual habia llamado Hakuna Matata, el dia 20 de ese mismo mes su hermano regreso a Tahiti con el barco pero iba completamente solo, lo ultimo que se supo de Bison Dell fueron tres llamadas via satelite registradas desde el telefono del barco a los dos dias de haber zarpado, pero despues de eso no hubo ningun rastro mas, tuvieron que pasar dos meses hasta que la guardia costera de estados unidos empezó a buscar la embarcacion y tuvo su efecto, en Tahiti encontraron el barco al que habian cambiado el nombre y habian realizado unas pequeñas reparaciones en su casco, sin embargo no habia ni una huella de ninguno de los tres desaparecidos, no mucho tiempo despues de esto el interes por parte de la policia paso de encontrar a los desaparecidos a una noticia sobre el hermano de Bison, Miles que era el nombre de su hermano habia ingresado bastante grave despues de ser encontrado en una playa, pero lamentablemente no se pudo recuperar por lo que nunca pudo explicar que fue lo que ocurrio, ya que probablemente el era la unica persona que podria saberlo, de esta manera el gran enigma de la NBA sigue sin cerrarse a dia de hoy y todo apunta a que así seguirá. Amelia Earhart Amelia Earhart seria famosa en la década de 1930 ya que se hizo pionera en el mundo de la aviacion al ser de las primeras mujeres en pilotar una aeronave desde que estas fueran inventadas años atrás, lamentablemente en una misión en la que sobrevolaba el océano pacifico en el año 1937 Amelia desapareceria de manera bastante extraña, por medio de una transmision se supo que la piloto habia despegado en Nueva Guinea y que al momento de caer estaria a unos 30 km de la isla Kiribati, no se escatimaron esfuerzos por encontrar a la mujer, pero ni siquiera parte del fuselaje del avion ni ella misma fueron hallados nunca, de hecho no seria hasta el año 2012 cuando se encontrarian algunos supuestos restos del avion que ella controlaba, sin embargo fue imposible corroborar que se tratara del avion que pilotaba Amelia Earhart, eso si, alli no se encontro ningun resto de que alguien estuviera en ese avion. Richie Edwards Richie Edwards era el guitarrista principal de una banda llamada Manic Street Perchers, banda que tuvo bastante exito en la década de 1990, desafortunadamente en 1995 Richie desaparecio justo antes de una gira de conciertos y a la cual partian desde un aeropuerto de los estados unidos, segun las investigaciones se supo que el guitarrista dejo su habitacion de hotel a la hora prevista para coger el avion, pero despues de eso no volvio a ser visto nunca jamas, a dia de hoy no se sabe que fue lo que paso con Richie Edwards y a pesar de que su busqueda duró 10 años jamas fue encontrada ninguna pista sobre el o su paradero, ni siquiera volvio a usar su cuenta bancaria. James Tedford El caso de desaparicion de James Tedford es un tema muy curioso y extraño que aun sigue sin resolverse hasta el dia de hoy, en detalle este hombre regresaba de haber servido en la segunda guerra mundial, pero en 1949 despues de viajar en autobus hasta Bennington que era su ciudad natal, el hombre desaparecio sin dejar rastro, lo cual hizo que su caso fuera bastante famoso. Cuando se entrevisto a las personas que estaban en el autobus y al chofer en el cual venia James antes de perderse, todos dijeron que el vehiculo estaba lleno pero que el hombre no se bajo ni siquiera en la ultima parada, cuando se investigo el caso, todas las pertenencias e incluso el calendario que tenia Tedford se encontraban en su asiento, por lo que solamente se habria ido con la ropa que llevaba puesta y nada mas, despues de mucho tiempo simplemente se ceso la busqueda y lamentablemente nunca se supo el destino del hombre, ni tan siquiera se encontro una pequeña pista por la que poder empezar a buscar. Bárbara Falla Bárbara Falla fue una pequeña niña prodigio estadounidense que desde los 4 años de edad ya mostraba talento para escribir poesia, siendo además la hija de un famoso escritor de cuentos infantiles, cuando tenia 14 años Bárbara lanzo su primer libro, el cual tendria por nombre La casa sin ventanas lanzado en el año 1927, no obstante, debido a la gran depresion que vendria despues en el pais y el abandono de su padre tanto a su madre como a ella por irse con otra mujer, Bárbara tendria que dejar su trabajo de escritora para empezar a trabajar como secretaria, donde conoceria a su futuro esposo con el que se casaria y viajaria bastante para luego sentarse en 1939, el problema es que durante ese tiempo Bárbara empezio a sospechar que su esposo le engañaba con otra, por esa razón y otras que se desconocen, la chica huyo con menos de 30 dolares en el bolsillo y desaparecio para nunca mas ser vista, durante años y por su desinteres en encontrarla, Pozo de Bárbara fue sospechoso de la desaparición de ella, pero la realidad es que nunca se pudo comprobar si estaba implicado. Rico Harris La desaparición de Rico Harris es una de las mas conocidas y recientes del mundo del deporte, y es que Harris fue un famoso basquetbolista al que todos le llamaban el gigante gentil, por su personalidad afable y por su mas que obvia altura, durante toda su carrera este profesional del baloncesto jugo en el equipo de los Harlem Globetrotters hasta que el se retiró y en 2014 se mudó a Seattle, pero no sin antes tener una historia bastante turbia relacionada con sustancias ilegales, ese mismo año Harris mandaría una solicitud para un trabajo al que nunca llegaría, de hecho, lo ultimo que se supo de el fue un mensaje que le envio a su novia por teléfono, el cual al rastrearse tras su desaparición se mostró que su ubicación estaba en Yolo County en Sacramento, sin que nadie supiera que hacia allí, aun así al llegar los policías no encontraron nada, a pesar de que muchas personas dijeron haber visto a Harris, a día de hoy no se sabe nada de él y su desaparición sigue siendo un misterio, algo sin duda bastante complicado para una persona a la que reconocería todo el mundo. Antoine Roger Antoine Roger fue un escritor francés que se hizo conocido por escribir el famosísimo cuento y uno de los libros mas vendidos de la historia que es el Principito, entre muchas otras obras literarias famosas que llevan su nombre, asimismo Antoine como se dice en francés también era aviador y de hecho serviría en la Segunda Guerra Mundial y esto le costó más que probablemente su desaparición y también su vida, entrando en detalle Antoine se encontraba haciendo una misión de reconocimiento de parte de los aliados en Francia, concretamente en el Valle de Rhone en 1944 y fue justo ahí cuando desapareció, sin dejar rastro alguno, la razón más lógica de la perdida del escritor fue haber sido derrumbado por cazas nazis, quienes en ese momento tenían invadido el Valle de Rhone al momento en que Antoine hacía el reconocimiento, a pesar de que en 1988 se encontró un brazalete que le perteneció al escritor y años mas tarde apareció parte del fuselaje de la nave que pilotaba en costas marsellesas, el cuerpo jamás se halló. Scott Smith Scott Smith formó parte y era el cantante principal además de fundador de la banda canadiense llamada Loverboy, ya que el grupo lanzó varias canciones que se hicieron de mucho éxito, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990, lamentablemente años mas tarde el cantante desaparecería por causas ajenas a él y es que Scott y la banda se encontraban dando un concierto por razones benéficas en la ciudad de Vancouver cuando después del mismo decidieron ir a un lugar en México al cual se llegaba en bote, el problema fue que cuando se adentraron en el mar el agua no estaba calmada sino todo lo contrario, muy turbulenta y revuelta y a los pocos minutos se ocasionó un accidente en el cual Scott desapareció y no fue visto nunca más, a los minutos de haber ocurrido el trágico siniestro llegaron helicópteros para salvar a los que estaban en el bote y aunque todos los demás que iban a bordo fueron rescatados, Scott desapareció y su cuerpo jamás fue encontrado. Richard Bingham El caso de desaparición de Richard Bingham es algo que tiene que ver directamente con algo que él mismo haría al acabar con una persona, este hombre se hizo famoso por el papel que desempeñó en la segunda guerra mundial, así como por su costumbre de jugar a juegos de azar y su obsesión por su mujer e hijos, la cual lo llevaría incluso a cometer un crimen, en 1963 Richard contrajo matrimonio con quien sería su esposa y con quien tendría tres hijos, sin embargo, debido a diferencias y problemas entre ambos, el matrimonio se disolvió a los 10 años, quedando la custodia de los niños a manos de la madre, por esa razón Richard no la dejaría en paz y haría todo lo posible para recuperar a sus hijos, aunque sería una cosa que no lograría, fue tanta la obsesión que adquirió que el hombre se metería en la casa de su ex mujer para llevarse a los niños por la fuerza, pero obviamente no podía dejar cabos sueltos, el problema es que cuando entró no notó por la oscuridad que a quien atacó fue a la abuela de la familia, por lo que finalmente escaparía dejando a los niños allí y desde ese momento no se sabe nada de él. Déjame en la caja de comentarios que otros famosos conoces que desaparecieran sin dejar rastro y recuerda que puedes dejar tu like y ver uno de estos dos videos que te dejo en pantalla.